Bueno, éxito total en Chile, el bailando, se viene el bailando argentino y se volvió un día así de la nada. Lourdes Sánchez, bienvenida. Por fin, ¿cómo estás, Lourdes? Te extrañamos. Yo creo que las extrañé. No, 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 no. Viste que de cerca son una tortura y de lejos las extrañé. Las extrañé un montón, nunca pensé decir esto. La extrañaste a Cari, por ejemplo. Nunca pensé decir esto. Volvió la alegría. ¿A Carina la extrañaste también? Obvio, la amo. Claro, ¿ves? Es que todo sana, sana. Yo me olvido de todo. Los odios también se extrañan. La pandemia borró todo. La pandemia borró todo. Escúchame, empezaron a bailar en Chile. Ayer veíamos una coreodisco, no sé si la viste, porque no sé qué estabas haciendo, ya era la mañana, pero... ¿Se puede bailar en espejo? Se puede re bailar. Pará, yo pensé que iba a ser mucho peor. No es un embole. No, no, no. A mí me gustó hasta ahora. Lo resolvieron muy bien. La verdad que en el momento que el chico este, que es el... ¿Cómo se llama? El hombre araña. El hombre araña. Este es re famoso el hombre araña. Está bueno como que ahí en ese momento cada uno haga su gracia. Está con la figura complicada igual este hombre araña, no es como el de...